El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 21 Me dirigí al gran bosque de Hyrule, pero no pude entrar. Tampoco funcionaba el método de las antorchas que utilicé años atrás. No había manera. La niebla era mucho más densa. Comencé entonces a explorar los alrededores en busca de métodos alternativos para acceder al bosque. Un poco hacia el sureste encontré un nuevo abismo y me lancé por él. Caí a una zona del subsuelo aún sin explorar. La iluminé bien y vi varias raíces relativamente cerca. Para mi sorpresa, también me crucé con las manos malignas, pero logré huir de ellas. Activé un total de cuatro raíces cercanas. Al lado de una de ellas había una estructura con un techo liso. Era evidente que estaba preparado para utilizar infiltración en él. Lo hice. Para mi sorpresa, aparecí en el bosque Koloj, en la parte central del gran bosque de Hyrule. Una ligera niebla maligna contaminaba la zona. Completé rápidamente un santuario cercano y me dirigí a hablar con el gran árbol Deku. Este estaba contaminado por la malicia. Apenas podía articular palabra. Entré entonces en su interior. Vi una estatua de la diosa y aproveché para obtener dos nuevos contenedores de vigor. Entonces, al fondo, vi un nuevo abismo y me lancé por él. Me encontraba en una sala pequeña, cerrada y bien iluminada. Entonces, aparecieron las manos malignas. Estaba atrapado, debía acabar con ellas. Y así lo hice. Entonces, apareció Ganon fantasma. Era menos agresivo que la otra vez, pero igualmente resistente. Tuve que gastar varias comidas y mi arma más poderosa, pero logré doblegarlo. Regresé a la superficie y hablé con el gran árbol Deku, ahora libre de aura maligna. Este me mostró un recuerdo en el que Zelda y yo regresábamos a por la espada maestra, una vez que ésta se había reparado por completo. Me dijo que sentía el poder de la espada y me la marcó en el mapa. Al parecer, está en constante movimiento. En cuanto acabe en el bosque, iré a por ella. Fui a hablar con los colores de los alrededores y a explorar en profundidad el bosque. Otil me habló de una estructura con un remolino verde que se puede ver desde las islas celestes. La niebla era muy densa como para poder cruzarla a pie. Me teletransporté a las islas y me lancé con la parabela. En efecto, era un santuario. Al tratarse de una prueba heroica, el santuario no suponía desafío. Quoi me habló de un círculo que giraba en un sitio lleno de agua. Desconozco a lo que se refiere, así que la dejaré para más adelante. Magnol me propuso una nueva prueba heroica. Debía cruzar un bosque lleno de enemigos con forma de árbol y criaturas esqueléticas para llegar a un santuario. Lo crucé a toda velocidad y me encontré un lugar donde debía haber un santuario. Necesitaba la piedra verde. Me la señaló. La custodiaba un petrarroco, uno no elemental, uno sencillo. Lo vencí y llevé la piedra a su lugar. Prueba heroica completada y un nuevo santuario sin desafío. Rommel me propuso otra prueba heroica. Debía entregarle cinco manzanas doradas. No tenía suficientes y me comentó que al fondo del bosque había un lugar con árboles con manzanas doradas. Tuve que cruzar varios lodazales y hacer frente a poderosos enemigos, pero logré hacerme con esas manzanas doradas. Se las entregué y me dio una nueva piedra verde. La llevé a su lugar y se convirtió en un nuevo santuario. Otro sin desafío alguno. Entré de nuevo en el gran árbol Deku. La curiosidad me podía. La curiosidad de utilizar infiltración en su interior. Lo hice y encontré una sala donde vivía Acaz. Me pidió algunas flores y se las entregué para que siguiese decorando su morada. Volví a utilizar infiltración y salí en la cima del gran árbol. Ahí me encontré con Ogall, quien me desafió a encontrar varias armas que había escondido por la zona. Y más adelante, un escudo. Tras encontrarlo todo, me recompensó con un arco. Una vez completado el gran bosque, debo ir en busca de la espada maestra. No para de moverse, pero tras haber hablado con el gran árbol Deku, la intriga me puede.